Mi boca coincide con tus labios Tus labios coinciden con mis besos Es algo inexplicable pero en todo Lo incidimos por completo Tus ojos coinciden con mi gusto Mi gusto se recrea en tu silueta Mis ganas y la forma de tu cuerpo Coincidencia perfecta Coincidimos en el punto En que nadie es perfecto Y al amarnos libremente No hacemos nada incorrecto Tú me quieres, yo te quiero Si guardas las apariencias Y nos vale el mar y el mundo Y lo que la gente piensa Coincidimos en juntar las coincidencias Y enfrentar las consecuencias La gran creencia Tus ojos coinciden con mi gusto Mi gusto se recrea en tu silueta Mis ganas y la forma de tu cuerpo Coincidencia perfecta Coincidimos en el punto En que nadie es perfecto Y al amarnos libremente No hacemos nada incorrecto No hacemos nada incorrecto Tú me quieres, yo te quiero Si guardas las apariencias Y nos vale el mar y el mundo Y lo que la gente piensa Coincidimos en juntar las coincidencias Y enfrentar las consecuencias